La terraza de bocado, como podéis ver, pues estamos aquí en Madrid, aunque no parezca, esa es la gran ventaja de esta terraza, es decir, que tú vienes aquí, te sientas tranquilamente, ves la fuente, ves el edificio, que es un edificio singular, y no te sientes que estás dentro de la vorágine de Madrid, sino que te das cuenta de que, bueno, que podías estar perfectamente en el campo. Esa es la gran ventaja que tiene esta terraza con respecto a las demás. Todo lo que es el grupo de bocado y lo que es la terraza y lo que es el restaurante a la carta y lo que es todo, siempre nuestra oferta va dirigida al producto. Nosotros intentamos que cuando uno se sienta y coma aquí, coma producto y saboree el producto. Saboree el atún o saboree... O sea, que se vea que lo que está comiendo es el producto. Tenemos varios menús, que por cierto, como el museo vive con nosotros, y nosotros vivimos con el museo, los menús tienen nombres de tendencias. Nosotros intentamos que la tendencia que representa ese nombre sea también la tendencia un poco del menú. Entonces, pues bueno, pues son menús asequibles, que son de tres platos, en el cual, pues bueno, pues es un poco el resumen de nuestra carta. Pues así como más representativos hemos elegido el pulpo, que es un pulpo asado con una patata baby salteada con algas y el propio caldo de la cocción del pulpo. Luego también nos hemos preparado un caldo dasi con cebolleta y cebolleta asada y chipirones. Y luego también nos hemos preparado un atún negro, que va encostrado en negro, es con un mojo negro. Y con una salsa de pepinillos y de maíz. Y unos cacahuetes marinados en soja y wasabi. Y como postre hemos preparado un arroz con leche bañado en una capa de frambuesa y una salsa de leche merengada. El propio sommelier, que es un experto hacedor de gin tonics, que me tiene loco porque tiene todo tipo de marcas de ginebras que, no sé, a mí ya me viene incluso hasta grande porque siempre estamos, ay, pues vamos a probar esta, pero vamos a probar otra. Y realmente hace unos gin tonics exquisitos. Y sobre todo una cosa que a mí me gusta mucho el gin tonic, que no sean fuertes. Nosotros les llamamos infantiles.